Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar, a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio. Hoy creo que promete ser un remanso de paz porque vamos a hablar de libros, de literatura, de un poco de pensamiento, también de arquitectura, de música, así que sin más dilación comienzo a presentar a los invitados. En primer lugar vamos a presentarla a ella, que viene además con un libro estupendo, es Verónica Romero. Verónica, bienvenida. Hola, muy encantada de estar aquí. Y nosotros detenerte porque, claro, dirán, pero Verónica Romero no cantas, pero tú cantas y haces un montón de cosas, eres una inquieta. Soy inquieta, es verdad. Y cuando hay algo que mi mente empieza a decir, tienes que sacar esto y tienes que plasmarlo de alguna forma, sea música, sea... Ahora viene esta nueva etapa de mi vida y me encanta y la estoy disfrutando incluso con más responsabilidad que cuando escribo canciones. Fíjate, Alma y el camino del despertar. Sí, sí. Es una novela de fantasía, ficción, y es un libro que va acompañado de la autoayuda y el crecimiento personal, pero hecho novela. Y bueno, pues es una joven, os lo cuento así un poco rápido al principio, pero que pasa su depresión, su noche oscura del alma y pide ayuda porque cuando estás en ese estado, la verdad es que es algo en lo que no quieres meterte porque es un pozo sin fondo y esas emociones y dices ya por favor necesito salir y necesito que alguien me ayude si hay algo de verdad que haya y que por favor salir de esta amargura. Y entonces se le ofrece esa ayuda y la guían a un bosque y resulta que ese bosque es fantástico. El bosque es la voz de la conciencia, el conocimiento y entonces le van pasando varias etapas en ese camino y se tiene que ir desprendiendo de esa mochila del ego, del miedo, de la incertidumbre, conocer, reencontrarse con su niña interior y muchas cosas y hay una historia de amor muy bonita que bueno, Verónica Romero no solamente tiene ese apellido, claro tiene más, pero creo que hay otro que también te acompaña siempre que es Operación Triunfo Primera Edición, ¿no? Sí, y bien acompañada que me siento porque yo lo digo, después de ahora hemos hecho 22 años, el día 22 de octubre y sigue siendo la misma ilusión de la gente cuando viene, se te acerca y te dice ay Verónica, mis recuerdos, mi infancia, adolescencia y entonces te das cuenta que has formado parte de los momentos entrañables de la gente. Y un hito desde luego en la televisión y luego se han venido y han sucedido y siguen habiendo muchas ediciones de Operación Triunfo, pero en aquel momento vosotros no sabíais lo que estaba pasando o pasando fuera y es algo pues especial, así que hablaremos también luego de un single y más cosas y gracias por acompañarnos. Un placer. Está con nosotros Carlos González Triunfo, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Bien hallada, bien hallados en mis contratos. Oye, yo me lo pido, si no hay números clausos yo quiero ir a ese bosque y a ese libro, ¿puedo meterme dentro? Pregúntale a la autora. Una vez te metes ya no quieres salir. Por eso. Una vez te adentras en el despertar ya no hay marcha atrás. ¿Qué te ha parecido lo que ha comentado Verónica? Ah, maravilloso, maravilloso. Me ha recordado a mi adorado Calderón de la Barca, Pedro Calderón, aquello de que el hombre y la mujer que vive sueña lo que es hasta despertar. Bueno. Y los sueños, la vida es sueño y los sueños son. Exacto, sueños son, qué bonito también la verdad. O sea, bueno, con Carlos hablaremos, por supuesto, de escritura, de arquitectura, de sentimientos. Y decirle que si alguien busca la verdad, que no tiene más que ir a comprarlo a la librería en Espronceda 5. Mira, me parece bien. O una verdad que te eleva la vibración y que te hace ver quién puede ser quién es. Tú me criticabas por escribir ese título, la verdad. ¿Ves cómo mucha gente busca la verdad? Ya, pero le dije que eres un pretencioso porque, claro, dice, hay muchos que buscan la verdad. La verdad está en este libro, digo, hombre. Claro, claro. Pues yo tengo que adentrarme en esa verdad. Eso está hecho. Mira, se dice que nadie está en poder de la verdad. Eso es cierto porque no se sabe. Pero hay una verdad que vibra contigo y esa es tu verdad. Y yo siempre le he dicho que tienes que ser fiel a esa verdad sin apegos, pero que te haga mejor persona y que te haga vibrar en amor. Si te da miedo, eso no puede ser que sea tu verdad. No te pegues con los clásicos porque decía Antonio Machado, tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. Qué bonito, ¿verdad? José Antonio Blascovaz, creo que hemos descubierto un dúo. Estoy sorprendido. Aquí hay una conexión galáctica, ¿no? Además, claro, con tanta verdad y tal, yo vengo a hablar de simulaciones y de cosas que son lo que no son. Bueno, no es cierto porque a él le encanta que yo haya escrito que la primera gran verdad es la arquitectura. O sea, que el libro es una pura mentira, ya empezando por ahí. No servía de nada adorar al Dios que adorara si se caía el templo encima. Por lo tanto, lo primero que hicieron fue hacer bien los templos, rezaran a quien rezaran, para que no se le cayera encima. Luego, la primera ciencia verdadera es la arquitectura. Bueno, el libro La verdad, que verdad se escribe con V, como la librería, que es la librería. Esta librería se escribe con V y está en la calle Espronceda, que se vende el libro de Carlos, muchos otros libros, y que dirige nuestro compañero en la peña de la periodística primera plana, Ángel Jiménez. Bueno, José Antonio Blascová es arquitecto. Y hoy viene a hablar de anillos y cinturones. Hoy vengo a hacer metáforas, pero no te asustes. No, 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 sí, fíjate. De poesía. Más metáfora que el bosque, ¿no? ¿Verdad? O sea, fíjate, sí, es que a lo mejor es la metáfora la que es el hilo con el torno. El rótulo del programa. De la tertulia, sí. Anillos y cinturones envolventes urbanas en la ciudad de las metáforas. Este es el título, nada más y nada menos. Sí, sí, no, vamos a hablar de metáforas, pero no te asustes, como te decía, no voy a decir que tus cabellos son de oro. Lo puedes decir. Vamos a hablar de metáforas urbanas y, por lo tanto, vamos a hablar de anillos, de cinturones, de collares, de cosas que, en cierto modo, pretenden representar determinadas realidades urbanas que no son las mismas, aunque muchas veces se pueden confundir. Y vamos a ver un poco de dónde surgen esos matices y veremos algún ejemplo. Pues vamos a empezar contigo, Verónica, José Antonio. Es que nos explica cuestiones arquitectónicas, pero desde un punto de vista muy curioso, yo de verdad que te invitaría a que le siguieras por redes sociales, porque muchos de estos artículos los publica y son muy interesantes. ¿Cuáles tenéis las redes sociales? J. Blasco, te la decimos luego, sí, porque él se hace poca propaganda. Así se pone, así la gente ya lo sabe. Exacto, ya se fija, él se hace poca propaganda. Así que vamos a empezar con esa primera frase tuya, igual que él empieza con la arquitectura, que dices, la ciudad también se construye con metáforas. J. Blasco, claro, realmente la ciudad es un conjunto de materiales que son ladrillos, asfalto, piedras, maderas, etc., pero también realmente se construye con metáforas, con cuestiones inmateriales que van configurando una manera de entender el espacio. J. Blasco, ¿y por ejemplo cuando hablas de cinturón, anillo, a qué te refieres? J. Blasco, es la importancia que tienen las palabras cuando, ahora iremos viendo un poco esos diferentes casos que anunciábamos, y lo que vamos a saber exactamente qué es lo que quieren decir. Es decir, hay un concepto urbanístico que es la envolvente, el envolver, que es bastante fructífero a nivel de metáforas. Las palabras de cinturón, de anillo, de lazo, de bucle, de collar y tal, significan cosas y pretenden, digamos, extender, o podríamos decir, aumentar la experiencia urbana más allá de lo que propiamente son las cosas. Fíjate que, por ejemplo, dices, envolver, dices, bueno, pues todos sabemos lo que es envolver, dices, cogemos un objeto y lo cubrimos completamente. A veces lo hacemos pues para protegerlo, imagínate que es un caparazón, a veces lo hacemos simplemente para dar un poco de misterio, envolvemos un regalo para que haya una sorpresa, ¿no? Y dices, bueno, pues eso que es la concepción o la definición más estándar, pues se aplica también en cierto modo a la ciudad, pero en lo que serían los límites. Las ciudades tienen límites y entonces dices, esas envolventes son las que, en cierto modo, circunvalan y encierran determinadas superficies, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, la naturaleza nos da pistas con la geometría porque la manera más eficaz de envolver algo, en el sentido de envolver la máxima superficie con el mínimo perímetro, pues sería una circunferencia y un círculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices, las ciudades inicialmente se envolvían y se limitaban con murallas, estamos pensando, por ejemplo, en las ciudades muy antiguas, y las más antiguas solían tener murallas más o menos circulares, es decir, es una forma, como digo, de economizar medios para ahorrar esfuerzos. Luego, cuando llegó la racionalidad y, digamos, la eficiencia de otra manera, pues empezaron a aparecer las ciudades rectangulares, ortogonales, la anterior era Norlingen, estos hay iguales mortes en Francia, pero, en definitiva, lo que estamos hablando es de constreñir algo, es decir, estamos envolviendo algo. Pero claro, la función de envolver empieza a ser matizada a través de una serie, digamos, de palabras. Perdona, porque ahí fora lo primero que vemos es una rotonda, que es algo que no sé si ha habido algún descubridor de rotondas o alguien que las haya patentado, porque se habrá forrado, ¿verdad? De verdad, yo las llevo a traer las patento. ¿Verdad? Porque hay por todos lados. Y en Francia no te digo nada. Sí. En Francia es especialista. Sí. Sí, de verdad. Bueno, como os digo, aparecen muchas palabras que, en cierto modo, están aludiendo a una realidad que es similar, pero, como decíamos antes, tiene matices. No es lo mismo lo que quiere decir cuando hablamos de un cinturón que de un anillo, que de un collar, ¿no? Vamos a ir empezando con la palabra cinturón. Sí. Fijaos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que era lo que decía. Es decir, hay una variedad absoluta de elementos, que ahí vemos murallas, vemos paseos, vemos carreteras, vemos trenes, todo son barreras que, en cierto modo, delimitan la ciudad y unas se identifican como cinturones, otras como anillos, etc. Pensad en el cinturón, ¿no? El cinturón es una pieza, es decir, de vestir, que tiene una misión muy concreta, fundamentalmente, que dices, bueno, pues se está sujetando, pues yo que sé, que no se caigan los pantalones, ¿no? Es una cuestión pragmática, que está delimitando, podríamos decir, y, en cierto modo, pues, podríamos decir, las murallas, a las que estábamos viendo los ejemplos anteriores, sería ese caso concreto, hasta el punto de que se llama, pues eso, el cinturón urbano, que es el cinturón de murallas o el cinturón de muros, hasta el punto tuvo éxito esa acepción, que cuando ya desaparecen en muchas ciudades las murallas, los paseos de ronda o los bulevares que van surgiendo, pues siguen llamándose cinturón, ¿no? El cinturón de Madrid, el cinturón de tal, el cinturón de cual, ¿no? Entonces, ese cinturón, por lo general, está hablando de algo que delimita obligatoriamente y que tiene una peculiaridad también, que es igual que el cinturón, es decir, nosotros aumentamos de talla porque vamos engordando, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, pues las ciudades también crecen y los cinturones, en cierto modo, también crecen y, de hecho, hay... Bueno, me vienes muy bien, soy como una ciudad. Hay ciudades que tienen diferentes cinturones, diferentes tallas, porque han ido creciendo, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo. Estamos viendo el plano de París, del París central, y ese es la Petite Cinture, es un ferrocarril que circunvalaba la ciudad para mover algo de mercancías y de personas que ya hace muchos años que no tiene uso y que se está convirtiendo paulatinamente en zonas de paseo peatonal, etc. Y se sigue llamando el pequeño cinturón, ¿no? Porque tenía esa misión que, en cierto modo, encerraba todo el perímetro de lo que era el París, el París histórico. Vamos a ver otra imagen. Seguimos en París, y en este caso es el periféric, la circunvalación que ya veis abajo. Sí, como si fuera la M30, M40, M40. Eso estaba pensando, ¿será la M30, el cinturón? Pues es un cinturón, ahora llegar a Madrid también. El periféric básicamente está en el entorno de lo que eran las murallas del París histórico. Desaparecieron y en su lugar... O sea, que los franceses, como todo, ponen unos nombres que suenan muy bien, me parece que delante de periférico ponía boulevard. Boulevard periféric. No, pero fíjate que la palabra boulevard precisamente viene de los paseos de ronda, de las murallas. Lo que pasa es que luego, en Madrid, los boulevards, los boulevards era por donde iba la muralla, por el norte. Lo que es Alberto Aguilera, hasta Génova y tal, todo eso era antiguamente... Yo le sigo llamando a los boulevards. Pues los boulevards, lo que pasa es que luego se convirtió en una tipología concreta, con un paseo central, arbolado, etcétera, y se olvidó que su origen, es una palabra holandesa que viene a significar paseo de ronda, básicamente. Pero energéticamente, el nombre da buena energía, ¿verdad? Boulevard te lleva como a algo bueno, algo que te... Parece algo bonito ya, porque lo asocias a pasear, a verde, a un espacio urbano interesante, ¿no? Este es el... ¿Londres? Esto es Londres. London. Londres. London, porque no pone acento. El Greenbelt, el anillo verde. Este también, Londres es una ciudad extensísima, grandísima, y entonces en un momento dado decidieron que tenían que intentar limitar la mancha urbana que crecía incontroladamente y crearon lo que era el cinturón verde, ¿no? Y ese cinturón verde, que también tiene salpicaduras internas, lo que hacía era limitar y constreñir como un cinturón intentando, por lo menos, preservar esa naturaleza alrededor para que no quedara todo expandido por la mancha urbana, ¿no? Vamos a por otro ejemplo. Madrid, que estaba diciendo Verónica. Dice, Madrid decimos la M30, ¿no? Bueno, ahora se llama calle 30, aunque nadie la llama así porque sigue siendo una autopista y tal. M30, sí. Dice, pero claro, ¿la M30 qué quiere decir? La M30 quiere decir que es el tercer cinturón. El primer cinturón es precisamente las murallas de los bulevares que tú estabas comentando. O sea, que el número viene de ahí. Sería la M10, por decirlo de alguna manera. Dice, ¿y cuál es la M20? Dice, pues son las rondas de Ellen Sánchez, desde Raimundo Fernández Villaverde, Francisco Silvela, doctor Esquerdo, todo eso, ese sería el M20. M30, ya es la autopista que recorre, que ya conocemos por lo que era Arroyo Abroñigal, M40, M50. Dice, estás quitando la M50, todas las demás están cerradas. Es decir, la M30 costó mucho, pero se cerró y la M40 también está cerrada. La M50 no, tiene forma de herradura, no se puede cerrar, está el Monte del Pardo. Dice, ¿y por qué 10, 20, 30, 40? Bueno, pues porque se deja hueco por si aparece alguna intermedia. Por ejemplo, la M45. ¿Qué es la M45? No, no me pierdo yo siempre. La unión entre la M40 y la M50 en determinada zona de Madrid. Mira, yo para mí, la M30 es muy buena, pero yo me estrés, me pongo nerviosa, y los coches para aquí y para allá, y tienes que coger esa salida, olvídate. Es que es verdad que lo que dices es que está mal señalado, porque te avisan generalmente cuando ya estás en la salida, y si estás un poquito mal colocada no te da tiempo a cambiarte. Es estresante, pero bueno. Es que cuando se inauguró la M40 decían, el tráfico de Madrid ha mejorado porque los coches están perdidos por la M40. No sabía ni por dónde salir ni por dónde ir dando vueltas. Pues esos son los cinturones de Madrid, que tiene, como veis, unos cuantos en función de la talla. Ay, qué bueno. No sé si hay más cinturones. No, yo creo que vamos con los anillos. Vamos a cambiar al anillo. Matiz importante. Dice, bueno, estamos hablando de delimitar. Sí, pero no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo un cinturón que oprime que un anillo que no oprime. Dice, no es lo mismo un cinturón que es algo obligatorio que te tienes que poner porque si no, como decíamos antes, se te cae el pantalón, que una joya que te pones voluntariamente porque quieres conmemorar algo, recordar a alguien. Si no, tu mujer se enfada. No es lo mismo, es decir, y no es lo mismo una joya que la vulgaridad, entre comillas, de un cinturón. Con lo cual, la palabra anillo conlleva algo positivo que no lleva la palabra cinturón. Sí, también es verdad. Lo que estabas hablando tú, las palabras, las sensaciones y lo que proyectan. Entonces, cuando en una ciudad se habla de cinturón... Por cierto, a ver, Carlos. No, las manos. No lleváis ninguno de los dos anillos. Ah, no. Tú tampoco, yo la única. Bueno, llevo uno discreto. Yo tengo problemas de piel. Bien bonita. Vale. No, no, no. Estoy haciendo aquí un bosquejo. El caso es que cuando se dice cinturón pues tiene ese toque peyorativo, podríamos decir, y cuando se dice anillo, no, por ejemplo. Si ya lo equiparas a una joya, digamos. Algo que tiene un valor positivo. Este es el plano de Viena, donde lo más oscuro es el centro histórico y todo lo que lo está envolviendo, que era donde estaban las murallas, los glacis, etcétera, se derribaron y tal, y se construyó la ciudad que en cierto modo es la fachada, podríamos decir, noble de ese imperio austro-húngaro y tal, y esto es el ring de Viena, el anillo de Viena, ¿no? Se supone que es algo positivo. No se trata del cinturón, ¿no? Volvemos a Madrid. Esto que estamos viendo es el anillo ciclista. Esto circunvala a toda la ciudad y tiene algo más de 60 kilómetros, o sea, y está muy utilizado y entonces, pues dices, es algo que es positivo, contacta con la naturaleza, se hace deporte, no es un cinturón, es un anillo. Entonces, ese anillo ciclista, pues es como, te digo, una visión positiva de algo que realmente está también delimitando, ¿no? Si cambiamos a la siguiente imagen, nos vamos al anillo verde de Vitoria. Vitoria, que es una ciudad, pues que, vamos, una ciudad de esas privilegiadas por muchos aspectos, es decir, bueno, pues tiene un anillo que no es como el cinturón que constriñe Londres, sino que en este caso es una sucesión de parques que se van enlazando, que circunvalan, digamos, la ciudad y permiten, pues eso, el contacto con la naturaleza, con la fauna, con la flora, con el deporte, etcétera, etcétera, cosa que en Londres, por ejemplo, no es lo mismo. Pero es curioso el lenguaje, ¿no? Cómo se utiliza en un sentido o en otro y fíjate que aquí, además, anillo, que como estás diciendo, no lo había pensado nunca, es como una visión positiva, se le añade lo de verde, o sea, para todavía ser más positiva. Tú decías que la palabra bulevar te traía buenos recuerdos, efectivamente, porque estás asociando a una tipología que es muy positiva. Y especialmente cuando ahora las calles son tan, o están en general tan cedidas al automóvil y son prácticamente casi vías más que calles, dices, bueno, pues el bulevar sigue manteniendo el recuerdo de lo que era ese espacio paseable, caminable, con árboles, etcétera, ¿no? Más metáforas. Dice Collar, dice, una diferencia, dice, fíjate que el anillo, aunque lleve una joya que puede llevarla engarzada y tal, hace referencia al aro, al conector, ¿no? Sí. Y en cambio, la palabra Collar es al revés, la palabra Collar, aunque sea una cadena, o sea, hace más referencia... También llevo, oye, me he venido que te viene bien todo lo que llevo. También llevo el cinturón. También, también llevo de todo. Yo he leído tu artículo y digo, voy a ser un ejemplo. Bueno, pues, un collar lo que da es el protagonismo, no a la conexión, sino a los elementos que engarzan, un collar de perlas, un collar de esmeraldas, o, por ejemplo, lo que estamos viendo, que es el collar que llaman ellos, en Boston, el Emerald Necklace, o sea, el collar de esmeraldas, que es una conexión de diferentes parques. Algunos existían, otros diseñó Frederick Lau Olmsted, que fue el diseñador del Central Park de Nueva York, y lo llaman así, el collar de esmeraldas, porque está reuniendo esas joyas urbanas, que son los parques y los jardines. Y nos queda una última metáfora, que es la del loop. Y fíjate, todo lo anterior tiene un carácter estático, y se asocia, pues bueno, con un anillo, un cinturón, y en cambio, la palabra bucle, loop, es decir, tiene una componente muy dinámica, se asocia fundamentalmente a los medios de transporte, que en tierra fundamentalmente son los coches y los trenes, pero los coches pueden más o menos circular con bastante versatilidad, pueden hacer un giro incluso de 90 grados en una calle sin problemas, y en cambio un tren, un tren lleva una sucesión de vagones y tiene unas exigencias mucho mayores para dar las curvas. Eso hace que su diseño sea un poco especial, y en este caso se puedan generar muchas veces bucles para poder dar la vuelta, y lo que estamos viendo es Chicago. Hombre, te lo iba a decir yo. El loop de Chicago, que es ese ferrocarril, digamos, elevado que marca lo que es el centro y que tiene ese nombre, y nadie habla del ferrocarril, ni del metro, ni de... Hablan del loop, ¿no? Y es precisamente esa parte central de una red ferroviaria que es gigantesca en Chicago, ¿no? Entonces, lo que está es transmitiendo, además de delimitación, lo que está es transmitiendo dinamismo, ¿no? Y luego, pues, no solamente... A lo mejor el transporte, dice, estamos viendo, por ejemplo, y ya es la última imagen de Sansón, que en este caso, el casco histórico de la ciudad le llaman la bucle, o sea, que es el bucle y en este caso es el río, es el río, que es un meandro que prácticamente casi, casi se cierra, también es dinámico, el agua se mueve y en cierto modo, pues, está delimitando a través, digamos, de otra metáfora, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo que decíamos, la importancia de las palabras, de los mensajes y de cómo la ciudad va componiendo... Pero que diferente esta imagen de la de Chicago, ¿no? Claro, tienen que ver, pero bueno, pero también tienen que ver poco. Poco, ¿tienen que ver poco? Está bien, está bien. La verdad que no sé si queréis preguntarle alguna cosa a José Antonio. A mí me ha abrumado. Me ha encantado. Esto en el vierzo tenéis, seguro también, ¿no? En el vierzo tenemos bucles, tenemos collares, tenemos anillos, tenemos el botillo, que es un bucle. También es un cinturón, ¿no? Es un cinturón, la empanada, que está hecha más en rectangular, son famosas las empanadas del vierzo, pero bueno, pero allí somos muy culinarios. Es verdad. Bueno, pues vamos ahora con Verónica. Muchísimas gracias, José Antonio, como siempre, que se aprende mucho, ¿verdad? Que vemos las ciudades y todo desde un punto de vista distinto, Verónica. Ahora diré, pues vamos al anillo, vamos al bulevar. Matizando. Matizando, es bonito, me encantan estas cosas. Exacto. Así que, bueno, pues Alma y el camino del despertar son preguntas básicas, pero bueno, así ojeando el libro, pues por ejemplo, Leo dice, La sabiduría del agua reside en ti, es del canal del amor universal de ese río de luz. Hay, bueno, pues muchos libros de autoayuda, pero salvo que me equivoque, en forma de novela, no es nada común. Me parece que eres una pionera. Bueno, algún habrá, creo que, ¿cómo se llamaba? Dios viene una motocicleta, una Harley, ¿no? Sí. Pero bueno, salió así, además, mira ese capítulo del agua, todo es que todo va conectado. Este capítulo me refiero a que el agua recibe información y había un científico, creo que ya falleció, japonés, que se llama Masaru Emoto, y él hizo el experimento de decir palabras al agua en diferentes recipientes y entonces lo que hacía era, pues uno era amor, otro le decían te odio o ponía música clásica o heavy y cuando congelaban esas pequeñas partículas veían que los copo, el agua de las palabras positivas tenía unas formas geométricas bonitas y cuando eran palabras negativas tenían unas formas así, pues eso, como si fueran turbias y tal, entonces eso quiere decir que el agua recibe información y nosotros somos un 70% de agua, pues imagínate todo lo que nos decimos cómo nos puede afectar a nuestra vida, a nuestra salud mental y física. Cada capítulo ofrece una herramienta, ¿cómo has seleccionado esas herramientas? He ido un poco en el proceso que yo siento que el despertar puede ayudarte, son como los pasos y el primer paso obviamente es darte cuenta de que necesitas ayuda y la pides, entonces cuando pide y se te dará y ella cuando se adentra en el bosque, primero tiene que elegir qué camino quieres y seguir despertar a esa conciencia o seguir dormida y vivir la vida que vives sin ser consciente de lo que eres capaz o de quién eres. Entonces el primer paso cuando ya te has adentrado es el silencio. El silencio es una de las necesidades más importantes que tenemos y casi no la usamos. Necesitamos cada día un momento de silencio, pero el silencio absoluto para poder escuchar qué hay en nuestras cabezas y en nuestro corazón. Ahí es cuando te das cuenta de qué necesitas sanar, qué te pasa, qué es lo que piensas a cada momento te suma, te ayuda o te destruye. Pues nosotros mismos nos ayudamos o somos los que decidimos si sanar o no. Y entonces empieza así, ya hay un personaje muy entrañable que es curioso porque ese personaje del silencio que acompaña a Alma en ese capítulo, yo la vi. Es una señora mayor que iba haciendo el camino de Santiago y de repente me vi cruzar a una mujer vestida de negro, una abuelita así, como... Y la vi cruzar así y dije, uy... Y cuando me acerqué a donde vi que no había camino, vi cómo cabía así, como digo, ¿dónde ha ido esta señora? dije, uy, qué cosas más raras. Y entonces ya he aprovechado, ¿no? Un poco para... Y ya he desarrollado ese personaje que le habla del silencio. Qué bueno. ¿Hiciste el camino de Santiago? Y lo hice, el primitivo, sí. Sí. Fue... Era feliz, no lo siguiente. O sea, para mí, perderme en el bosque... Además, ¿por qué se pierde ya en el bosque? Porque es sanador. El estar en contacto con la naturaleza es lo que más nos puede sanar. Y cuando vives en una ciudad de asfalto que no tienes tiempo para nada ni para ti y todo es tiempo para otras cosas, claro, ahí ya no puedes conectar contigo. Donde más conectas es ahí, ¿no? Carlos, la estás analizando con cuidado y detenimiento. No, no, no. Al contrario, me está tratando. Bueno, primero, decirle, claro, es un poquito más joven que yo, que... Pero poco, ¿eh? Que hay un autor que fue el... puede ser la Albert Camus española. Es decir, Albert Camus es el primero que en novela mete pensamiento. Bueno, pues el pensamiento es un poco autoayuda también, ¿no? Sí, sí, sí. el extranjero, la peste, el mito de Sísifo, Calíbula, el hombre rebelde, son todo novela con pensamiento. Es decir, Albert Camus es el único pensador que escribe con novela. Por lo tanto, puede ser la Albert Camus española. Vaya piropajo. Vaya piropajo. Claro. Y bueno, todo en la vida es una cuestión de equilibrio porque también a mí me han contado de pequeño, no sé si es verdad, que en el bosque de Camperucía también estaba el lobo. Sí. Y también, y luego... Igual ahora le han matado porque ya sabes que creo que la madre de Bambi no va a morir tampoco, o sea, que a lo mejor ahora no hay lobos. Ahora está protegido. Y luego también los hermanos Grimm me enseñaron que en el bosque también con Hansel y Gretel está la bruja y también hace cosas malas. Hay que ir al bosque pero con el bastón del camino de Santiago para... Sí, sí, sí. Claro, son esas fábulas que ya nos asocian de pequeños a una identidad, ¿no? Cuidado, en el bosque metafórico, ¿no? En la oscuridad, pero es que a veces no me refiero a eso, pero tienes que pasar esa oscuridad, esa incertidumbre para tú llegar a saber quién eres y para poder despojarte de muchísimas cosas. Por eso digo que cuando tú pasas esa noche oscura, esa depresión, yo sé que se pasa muy mal porque es una ira constante con todo y contigo de decir es que necesito ya, o sea, es que estos pensamientos destructivos es algo... Y entonces es como que tenemos este ordenador que tenemos que resetear y ahí está, ¿no? Ese reseteo de decir, vale, entonces entiendo que esto es lo que me pasa y Alma es lo que tú te puedes... El personaje en el que se puede uno identificar, ¿no? Verónica, sí. Sí, mira, me gusta mucho lo que escribes y me gusta mucho lo que dices porque hay que de una vez por todas ya, pues quizás ponernos serios, es decir, aquí en estos programas se ha dicho muchas veces que caído nuestro mito cristiano, pues lógicamente ¿qué ocurre? Que no ha venido nada y entonces pues surgen esa maravillosa escritura y ese maravilloso libro que tú has escrito. Yo creo que de una vez por todas y lo estamos viendo ahora en lo que está sucediendo en el mundo, hemos de aclarar ciertas cosas, hemos de educar a los jóvenes ya con unas ciertas verdades, con unos ciertos conocimientos, como se ha hecho en la arquitectura o en la medicina o en la agricultura, es decir, para que no se viva en esta situación de perderse, de oscuridades, de no saber dónde está esa llamada verdad, porque hay mucho mito, mucha tontería. Pero a mí el cristiano no se me ha caído, a ti que se te caen las cosas y nos las tiras a los demás, pero vamos, que... En la sociedad, en la sociedad española, es decir, vino el renacimiento y luego vino la ilustración, que alguien quiere seguir creyendo en sus mitos, tiene todísimo el derecho del mundo, pero la sociedad ya no se rige por criterios de aquel mito que tuvo muchísimas cosas buenas, pero que llega a un momento determinado como los cinturones de las ciudades y las murallas que protegen y fabrican la ciudad, si no, no existiría, pero llega un momento determinado en que esas barreras deben ser derribadas para que la ciudad crezca y tenga ya avenidas y bulevares diferentes. Fíjate, es que a Carlos hay que provocarle, ¿sabes? Sí, hay que provocarle. Y entonces has visto y enlaza con el tema a José Antonio. Entonces yo creo que es hora ya de que empecemos a dejar claras ciertas verdades de cómo deben ser educados los jóvenes, de cuál es el verdadero camino de la vida, no un camino rígido e impuesto, sino saber que tienes que tener amor a los demás, no ser individualista, convivir con los demás. Y eso no se lleva. Es que no estoy de acuerdo. Claro, y eso no se lleva. Porque mira, cuando mis mojitas de las concepcionistas aquí al lado que estudié yo les dio por volverse modernas un año, mi madre estudió en el mismo colegio, y mi madre tiene una memoria prodigiosa y se sabe un montón de cosas y yo voy copiando lo que puedo. Pero, modernidad, vamos a hacer los rincones. A lo mejor vosotros no habéis tenido ese sistema, mis monjas iban vestidas de monja, pero le dio un año por ser muy modernas. Entonces, había el rincón de matemáticas, el rincón de lengua, el rincón del dibujo, el rincón de no sé qué. Éramos, bueno, lo que entonces decía octavo de GB, pues que debía ser 10, 12 años, no sé, algo más o menos así. Entonces, nuestra responsabilidad nos tenía que llevar a ir a cada rincón, a hacer los deberes que había que hacer en cada rincón y luego puntuarnos. Había tres colores, que era el muy bien, el bien y el regular o mal, no sé. Tú ya sabes lo que yo debía hacer, ¿no, José Antonio? ¿No te lo imaginas? No, no, no. Pues yo me puse los mejores colores en todos los rincones y me iba a jugar al baloncesto que me lo pasaba bomba, ¿no? Entonces, todo eso está muy bien, pero hay que poner alguna norma. Pero cuando habláis de cambio, ¿no? Sí. Y se podría llamar evolución, porque para, por ejemplo, obviamente, yo he estado muy perdida. Mi escuela, mi maestro ha sido la vida, pero es que en la vida te aparecen pequeños maestros que te enseñan para, desde el dolor o desde el amor, ¿no? Obviamente, desde el amor es más sencillo, pero son necesarios a veces, pero no por nada, sino porque es como que yo siento que el alma te está diciendo te voy a romper porque necesito salir. ¿Y por qué necesito salir? Porque tu esencia, que es tu alma, no estás dejando que viva contigo con este traje la experiencia humana. Claro. Verónica, pero tú, por ejemplo, bueno, es una pregunta que está relacionada con la edad, pero yo veo que tú no tienes problema en responder. Cuando estabas, recordamos Operación Triunfo, la primera edición, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 23. Entonces, estamos hablando de 23 años, que es una edad muy joven para hoy en día y se forma todo lo que se forma con OT, la primera edición. Y entonces, cuando estabas hablando del silencio, bueno, no sé si os ha pasado a vosotros igual, pero digo, claro, es que está muy bien y obviamente, pues una cantante, luego has demostrado que eres un artista, que tienes una sensibilidad y que haces muchas cosas más, pero necesitas ese triunfo, pero claro, también se necesita el equilibrio, ¿no? El equilibrio, sí. Yo sabes qué pasa, que he sido muy directa con las cosas, mira, yo cuando siento que me bloqueaba o ya, por ejemplo, en Operación Triunfo ya no me iban a apoyar y tal, después de salir, yo decido irme, decido emprender mi discográfica, siempre es como constante movimiento, veía que como independiente en España aún no se tomaba en serio a los artistas independientes y me voy a Estados Unidos, vivo una vida y todo ha sido mi proceso de aprendizaje, yo decía, ¿me he ido a Estados Unidos para vivir la música o por mi crecimiento personal? Entonces ha sido, me han ido de la mano. Para mí, una de las cosas que más me gusta es este mundo, el crecimiento personal, el que pase una vida y el ir descodificando todo, como decías tú, que me gusta pensar lo que me pasa, saber por qué me pasa y si lo usas para el bien, porque lo que dicen de los jóvenes, yo, por ejemplo, este libro me apetece mucho tener charlas con adolescentes, porque ya he tenido algunas y es como una gratitud, una sensación de que estás haciendo algo, porque ellos tienen valores pero no saben qué son, entonces entienden cosas pero luego les comen las redes sociales y entonces ya se desvían de su camino, entonces todo eso es un montón de murallas, de anillos y no, como decíais, y de ahí ya no puedes salir, no puedes avanzar, entonces cuando viene alguien que te rompe un poco esos esquemas es más fácil y desde la adolescencia es mejor. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito de música y vamos a ir viendo también imágenes de un videoclip que dice no es un adiós, forma parte de la banda porque indudablemente el libro tenía que ir acompañado de música y estamos viendo aparece Miriam Díaz Aroca, Jaime Navas. Sí, esto es un poco la historia, uno ve que ella se levanta con ansiedad que qué me pasa y entonces ahí entra la señal después de esa noche oscura y le llega entonces ahí es cuando ella dice tengo que seguir esta señal esto es lo que yo pedí ayer, lo sé porque no hacemos caso a nuestra intuición pero cuando ya empezamos a hacerle caso por fin parece que ya empiezas a caminar ya empiezas a salir además está escenificado con esa luz que aparece bueno, la luz es un bueno, voy a hacer un poquito de spoilers un pajarillo que viene que qué mejor que un pájaro que vuela que es libre que es como un símbolo ¿dónde lo habéis grabado? pues mira esto está aquí en Madrid en el Nillo de la Chorrera que está muy cerca de la Estoridad no nos ha hablado de este paraje en el programa José Antonio poca arquitectura hay pero hay que ir a caminar por ahí porque es una maravilla ¿y qué tal con Miriam Díaz-Daroca? bueno, con ella fue para mí que cuando me dijo que sí ay, se me iluminó todo porque Miriam es un ya aparte es una persona un ser despierto es una persona que tiene mucho conocimiento de todo este medio y cuando y además mira, ese día fue 14 de febrero cuando rodamos creo que fue el día más frío del año estábamos con Miriam tenía ya con la peluca que ahora la veréis un dolor la pobrecita y ahí aguantó y Jaime aguantó como un campeón hasta el final que fue su grabación o sea que tuvo mucha paciencia y esta es la historia de amor ¿no? que se encuentran y de repente pues ya desaparece pero se van encontrando y es porque cada uno tiene que ir sanando uno necesita sanar solo bueno creo yo aconsejo que uno tiene que sanar solo muchas veces esta es Miriam esa es Miriam ella es bueno representa la la madrina del libro que en realidad es un guía es alguien que te abraza y que está ahí y es eso que pensamos que estamos solos pero yo siento que no está preciosa y además ella ahí decía vamos a vamos a hacer así pero tú ella con su cariño y su buena buena hacer porque no quería ¿sabes? menospreciar a nadie decía mira si tal digo sí sí tú dime porque y ese decorado tan bonito lo hizo mi prima que tiene una empresa de eventos y hace pues eso en comuniones bodas y hace esos esos decorados preciosos y ahora decorados de videoclips y le dije tienes que venir a decorarme a mí ¿no? el campo el campo sí ves y ahí es donde entiendes que él está pasando está guapísima sí y además es muy chulo porque la historia de él tú bueno pues un poquito más adelante cuando hay un encuentro ella descubre cuál es su oscuridad pero más adelante conoces tú por qué él lleva esa oscuridad pero ella no lo sabe hasta el segundo libro que sacaré espero esto continúa sí nos ha dejado ahí con la intriga lo dejando y también lo del libro con videoclip es una novedad sí es que ella se convierte en lo que es ya ella en su esencia en el bosque se convierte en lo que ella cada uno tiene que buscar su esencia a lo mejor alguien es en el mar otra persona es en yo que sé en una casita rural donde sea tienes que encontrar la esencia ¿y el segundo está escrito o no? estoy escribiendo estás en ello me está costando un poco encontrar los momentos de máxima concentración pero pero si ya sé de qué quiero hablar ya lo he desarrollado prácticamente y ahora es que tenga sentido y sí ¿la noche oscura te ha surgido a ti o lo has copiado de la literatura? no la noche oscura del alma existe es como la espiritualidad se le llama la depresión a una de tantas noches oscuras que podemos tener es de San Juan de la Cruz es una noche oscura con ansias de amores inflamada o dichosa aventura no sé de dónde viene es varios libros abiertos no es un libro abierto es un libro abierto es un libro abierto es un libro abierto de San Juan de la Cruz es una cuarta de San Juan de la Cruz me encanta ese conocimiento yo por ejemplo ese conocimiento no lo tengo y admiro personas que son como profesores maestros que vienen y te pueden desarrollar lo que ha hecho la historia y yo por ejemplo en la noche oscura del alma no sé exactamente quién pero se usa un poco cuando habla la gente en espiritualidad son poemas de San Juan de la Cruz de la mística española los españoles hemos dado al mundo varias cosas dos fundamentales la novela mística y la novela picaresca y la paella y el término liberal cuando todo el mundo habla de liberal en el mundo liberal es una creación española y la sangría que la han tergiversado y bueno el somontano que era aquí por tirar un poco para la zona de José Antonio que está buenísimo el somontano José Antonio estábamos viendo bueno y yo he dicho ahí no hay arquitectura pero bueno yo veo el bosque y también veo por ejemplo una metáfora por ejemplo por eso cuéntanoslo porque seguro que se usa mucho también en arquitectura pero no el bosque como tal sino el claro en el bosque es una cuestión que tiene que ver casi con una imagen formal el bosque es la marabunta la selva el caos y tal y de repente el claro en el bosque pues es en cierto modo el espacio de la estancia la plaza no se la llamará bosque pero yo creo que hubo algún movimiento en arquitectura que es todas estas estoy pensando por ejemplo en Ciudad de Los Ángeles si alguien lo conoce y saliendo aquí de Madrid hacia Villaverde donde no teóricamente no hay calles sino que hay conjuntos de edificios y manzanas que además tienen nombres de bastante raros para saberlo y como no sepas moverte no puedes moverte por allí es decir no se ha creado también esa especie de edificios altos manzanas aisladas rompiendo la estética de San Petersburgo por ejemplo eso lo que pasa es que eso ya nos lleva pero estás hablando de un determinado tipo de espacio que es un espacio del movimiento moderno el racionalismo que ataca digamos lo que es la calle corredor clásica y empiezan a aparecer los edificios como si fueran los árboles de un bosque exacto y efectivamente pues ahí toda la zona esa que dices pues es una zona del desarrollismo español que tiene pues bueno los intersticios hubo ese movimiento también y ese intento lo que pasa es que los resultados que tenemos por aquí no son los mejores pero hay ejemplos de sitios que se plantearon mejor pero sí sí tienes ahí has tenido una buena intuición de hecho José Antonio uno de los programas bueno pues con la guerra Ucrania-Rusia Rusia-Ucrania nos habló de alguna ciudad desaparecida y claro con ese de Minks con esa manera de construir digamos soviética que es de alguna manera para anular la personalidad que van los los bloques todos similares que nada más se diferencian por un número o sea que te convierten realmente en un número y muy pequeñito pues como una ciudad puedes desaparecer y puedes montar otra que anule pues todas las señas de identidad que había o sea que si si has abierto la caja de Pandora sí porque el urbanismo refleja una filosofía del momento refleja un pensamiento del momento mira el otro día estuve viendo no recuerdo quién lo decía porque era un canal americano pero decían que qué ha pasado porque tú cuando vas a estas ciudades hermosas con sus calles adoquinadas con su o su arquitectura como tiene pues Madrid Barcelona estos edificios y luego te construyen ciudades como en Los Ángeles y sacaba una foto y sabía que era Los Ángeles porque yo he vivido allí y es todo bajo cables letreros del McDonald's tal no sé qué y todo como muy dice la energía porque tú visualmente necesitas ese romanticismo y esa cosa para sentirte bien y estaban convirtiendo algunas ciudades en eran muy muy bajos hostiles parecía un sitio de guerra cuando vi esa foto dijo pues eso parece los ángeles había hay zonas que sí chimpún tenemos que ir terminando el programa lo que dice es que seguiremos hablando seguiremos hablando Verónica me ha encantado tenerte en el programa recomendamos a nuestros espectadores este libro Alma y el camino del despertar de la editorial Istar Verónica Romero donde se puede encontrar se puede conseguir bueno está físico en algunas tiendas pero aunque no esté vas a cualquier tienda casa de libro snack o tiendas de barrio si no te lo dan al día siguiente luego lo puedes conseguir en la página web de la editorial o desde mi página web yo lo envío firmado que es veronicaromero.es y esperemos que de ahí pues vaya expandiendo desde luego que sí como ya sabemos que estás con el segundo te emplazamos a que vengas a presentarlo y mira si podemos tener bueno yo a Jaime Navas no le conozco en persona a Miriam sí muchas veces pues bueno pues si podemos ahí unir también con ella que también tiene pues la verdad que una energía muy linda y muy bonita Verónica lo hemos pasado muy bien hoy gracias igualmente ha sido un placer conoceros a los tres y a ti bueno llamaros a José Antonio y a mí también que vengamos a la presentación del segundo por favor no nos dejes al margen que piensa que que Carlos se apunta a ser gnomo en el bosque vamos me encantaría bueno un poco fauno más que gnomo pero bueno bueno pues fauno sí 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 también y de vez en cuando si me dejaran sátiro me encantaría pero si me dejaran no no sátiro 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 en lo que te encuentras como muy una calma y una paz yo sería Merlín ah mira no está mal sí señor bueno yo la maleta que cabe todo sí señor bueno no hay maleta pero hay una cajita ah mira tenemos bueno gracias gracias por estar hoy y a todos ustedes esperamos que hayan pasado un buen rato que encuentren ese silencio que nos decía Verónica y la verdad que es tan necesario y creo que cada vez más que escuchemos no solamente nuestra cabeza sino también nuestro corazón y si me lo permiten una última recomendación y es que sean ustedes malos pero puestos a ser malos que sean muy pero que muy malos porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo y si me lo permiten